Sábado primero de agosto, ¡el evento del año! Summer Vacations Party en el parqueo del Hotel No Busca Oba de Mao con Don Miguelo, el Príncipe Baru, el Carloso y Trisha Sean ¡Un reventón urbano impresionante! Sábado primero de agosto, parqueo del Hotel No Busca Oba de Mao ¡Nueve de la noche! ¡En los platos DJ Junior Contreras! ¡Al DJ Chelo! ¡Animación DJ Gordy! ¡El Príncipe Baru, el Carloso, Trisha Sean y Don Miguelo! ¡Preventa! ¡300 presitos! ¡Boletas a la veinte y resacan! ¡Caralda de Corautos! ¡No Busca Oba y Citrus Liquor! ¡Información 809-436-4822! ¡Invitan a CS Records, Coro Sur y Yatabueno Entertainment! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.